Bienvenidos a un nuevo bloque de nuestro programa y ahora vamos a hablar de la tendencia otoño-invierno en lo que se refiere a maquillaje. Vamos a presentar la nota que realizamos con Nicolás Díaz. Él nos va a contar cuáles son los colores que se usan, especialmente de qué manera se los puede combinar, pero sobre todo los tips, lo que debemos saber nosotras para tener siempre un buen maquillaje y estar espléndida en todas las ocasiones. Aquí le presentamos esta linda nota con Nicolás Díaz. Muchísimas gracias, Karina, de vuelta por esta invitación para tu programa Imagen. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, contame, ¿qué se viene en esta temporada en cuanto a maquillaje? ¿Ya hubo presentaciones? ¿Ya algo se conoce? Bueno, lo queremos saber a través del programa. Dale, buenísimo. Vemos que la boca, ¿te acuerdas que la boca vino opaca? Sí. Entonces ahora viene la boca brillosa, la boca jugosa, la boca satinada. Ah, volvemos con el brillo. Gracias a Dios. Ah, qué bueno. Porque ya cansaba esa boca opaca. Aparte dice que los labiales que son de larga duración te resecan mucho el labio. Entonces ahora vamos a presentar en la modelo una boca jugosa dentro de los tonos uva. Esta es la combinación de un fucsia con toques rojizos, más borgoña bien de invierno, con el color el labial uva que es como la vedette de la temporada. Bien, ese es el color, digamos que... Ese es el color de la temporada, tanto en boca como en ojos, combinado en ojos con marrón, cobre, dorado y negro. Bien. Ahora, ¿ese color le queda bien a todas? No, lamentablemente no. Si la persona es de tez blanca, el labial uva le va a quedar muy bien. Si es una persona muy trigueña o muy morocha, como decimos nosotros, el labial la va a apagar mucho, la va a oscurecer mucho. Entonces por ahí yo les recomiendo más un rojizo, un borgoña para la morocha, que vos sabes que le queda muy bien. Sí. Y dejarle este tono más uva para una piel blanca. Perfecto, hermosa sugerencia. Bueno, contame, ¿qué vamos a ver en la modelo, Nicó? Bueno, vamos a ver. Esfumado, tiene sombras muy bien trabajadas en el ojo, se usan las combinaciones de sombras, cinco o seis sombras en un ojo, si es que da el párpado, por supuesto. Claro. El delineado, viste que el delineado se venía usando muy fijo. Bueno, viene con gel y con lápiz muy esfumado, las pestañas bien marcadas como tenés vos y una boca dentro de este uva satinado. Una piel bien HD, bien High Definition, con un polvo High Definition, con un rubor muy natural, se usa el rubor muy natural. Bien, no digamos muy marcado. No, no muy marcado. Ajá. Es una tendencia, se combina el strobing, que es esta piel saludable, luminosa. Sí, como natural. Como natural, con el contouring, que sería la remodelación del rostro a través de claro oscuro. Perfecto. ¿Y cómo le sugerís, por ejemplo, a las chicas que están viendo el maquillaje y dicen, bueno, ¿cómo lo logro? ¿Qué es lo que tienen que saber como tips para poder verse bien y tener un buen maquillaje? Bueno, lo que yo sugiero, primero y principal, el ABC del maquillaje, el corrector y la base. Ah, perfecto. Porque sin corrector no se baña súper. Claro, nada. Nada, porque te cubre toda la imperfección. Entonces, hagamos unos tips básicos. Bien, a ver. Un corrector, una base, un polvo volátil o un polvo compacto. El compacto es mejor porque lo podés llevar en la cartera y no se te cae, no se desperdicia nada. El compacto es mucho más práctico. Una brocha de base, una brocha de polvo, una o dos sombras de la temporada. Claro, ya sugerimos los colores. Claro, y el labial dentro de la gama de lo que se usa, o rojizo, o borgoña o uva. Ah, perfecto. Y una buena máscara. Una buena máscara. Sí. ¿Qué pasa con las pestañas? Por ejemplo, algunas que le gustan muy marcadas, algunas pestañas postizas, implantes. ¿Cómo estamos con eso? Y bueno, vos sabés que mi fuerte siempre fueron las pestañas postizas. Entonces, si tienen la pestaña muy recta o hacia abajo tipo chanchito. Sí. O sea, hay opciones como pinza arqueadora, la retro pinza, que ya no se usa mucho porque la quiebra un poco la pestaña. Una permanente de pestaña. También es una opción. Una opción. Ya queda la arqueada. Y económica, porque estamos hablando de un servicio que te sale 500 o 600 pesos y te dura dos meses, o sea, es una opción accesible para la gente. Y después, si vos ya la tenés arqueada o la tenés muy cortita, que si te hace una permanente, si te va a hacer un rulo en el ojo, colocar una extensión pelo por pelo de pelo natural. Ah, perfecto. Que dura un mes, entonces está bueno si vos te tenés que ir a vacaciones o te vas a la playa o al Cadillal, te metes en el agua y ya salís con una súper pestaña. Súper pestaña. Siempre presente en la súper pestaña. Siempre presente en la súper pestaña. Buenísimo. Bueno, la verdad que hermoso tenerte, Nico. Muchas gracias. Bueno, contame. Presentamos a la modelo. Presentamos a la modelo Sonia, que fue compañera mía en la Facultad de Arte. Es una divina, ya se recibe. Y también se dedica a la producción musical para cortos o videos. Qué bueno. Bueno, Sonia tiene unos ojos preciosos. Y es la cara que siempre, siempre son. Es como ideal. Sonia, es perfecta. Claro. Y encima para mostrar un maquillaje en imagen, más perfecta todo. Totalmente. Bueno, Nico, la verdad que un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Cari. Porque presentes todo esto, los tips, los consejos y lo que se viene para este programa. Vos sabés que te quiero mucho y que te admiro. Yo también. Y que sos lo más de la provincia ganadora del Martín Fial. Ay, muchas gracias, Nico. Gracias, un placer tenerte nuevamente. Muchas gracias.